Este programa es auspiciado por Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo ¡Que tu inversión rinda al 100! ¡Pinta bien! Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Telconet, el momento de evolucionar es ahora Bienvenidos a Huevos Fritos, hoy somos marcianos Porque tenemos aquí una invitada de lujo que solo viene de México para huevos fritos Con ustedes, Mar, que nos visite el día de hoy ¡Marcón! O sea, hoy sí podemos decir que estamos marcianos Porque tenemos una invitada de otro mundo ¡Qué maravilla! Aquí compartiendo con mis compañeros Hasta Javier Pimentel está marciano, por favor No, yo estoy mal genio Yo estoy mal genio porque este señor que come un rato ¡Qué cuidado riegas! ¿A quién se le ocurre coger el sushi? ¡Bienvenidos aquí! Vienen y me los empiezas a acomodar Mar, bienvenida a mi sobredosis de testosterona semanal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mar? Hoy huevos marcianos, ¿no? ¡Claro! Huevos marcianos Huevos fans, huevos fans ¿Cómo son los huevos marcianos? Con cuatro yemas, sin yema Doble yema Doble yema Doble yema Intergaláctico, ese huevo ¿Sí o no? Yes Bueno, canción nueva, premios, semana de premios Viniste de México ¿Cómo te está tratando Guayaquil además del calor? Pues muy bien, en realidad la he pasado feliz con mi familia, con mis hermanas Siempre me alegra mucho ver a Lolo, que es mi perro Pero la verdad que la canción, creo que ha sido esta canción que necesitaba sacar Creo que desde hace mucho tiempo quería tener una canción como Te Arde Y pues ahora ya puedo promocionarla, ya la puedo cantar, puedo llevar este mensaje a través de la música A muchos más oídos, entonces estoy muy emocionada ¿Pero y a quién se la cantas? Bueno, en realidad empezó siendo para los haters Y luego la cambié La cambié totalmente para un ex Y luego la volví a cambiar para llegar a la versión final No, ya como entre bullies Porque pues conté también que en el pasado yo sufrí de bullying Entonces también como que quería traer esa parte de mi historia para la canción Pero siento que igual encaja para todo Entonces hay mucha gente que dice, se la voy a dedicar a mi ex Hay otra gente que dice, se la voy a dedicar a mi amiga, la envidiosa A mi ex jefe A mi ex jefe, a mis haters, a mis bullies Suele pasar Eso es lo cool Porque hay jefes que envidian ¿Sí, no? Que quieren apagar tu brillo Entonces, más que como una canción para los haters Es como esa canción, himno para todos esos que alguna vez sintieron Que su brillo quiso ser apagado por alguien Claro, eso es lo bonito de la música y de las canciones Que uno puede tomar una canción y tomar la suya Y ver cómo la dedica O qué sentimiento tiene con la canción La escuché muy, muy chévere De verdad, me encantó el video Me encanta la parte del fuego atrás O sea, súper, súper chévere Te felicito porque me encanta que mantienes ese género Que te caracteriza, eres súper rockera Te gusta el pop Tienes una voz súper potente Y creo que le resaltas muchísimo la canción De verdad que, felicitaciones También acabas de ganar un premio Sí En los premios disco rojo Sí, gané Mejor Canción Pop Latino con Eres Tú Que es una canción que yo compuse hace unos años Y también gané Mejor Canción Pop Español con Laura No Está Oye, qué increíble Y sabes qué, qué chévere De verdad, Mar, más allá de que te hemos invocado prácticamente De buena manera y con las mejores energías Porque de ti siempre hablamos en este espacio Eres un referente Y qué bueno que seas un referente de cosas buenas Huevos fritos Como lo dice el señor Televisión Javier Pimentel Esto es un espacio de catarsis Es un espacio donde tenemos la oportunidad de recibir a nuestros artistas Qué lindo que nos acompañaste desde la radio Que fue realmente donde te vimos por primera vez Qué lindo, de verdad que no te olvides de Ecuador Qué lindo que hayas estado presente tan seguido Igual residente en México Estuviste para los premios AICE Sí Donde estoy de acuerdo con Danilo La potencia de tu voz a todos nos dejó hasta el día de hoy vibrando Increíble Y además, qué bueno que hagas rock pop Qué bueno de que no seas como muchos artistas Que son de nuestra generación Y quieren hacer otro tipo de sonidos para las generaciones nuevas Sino un artista de nueva generación Que piensen nosotros también que ya vamos más de 40 Bueno, 40 más uno recién Pero qué lindo que nos invitas a conectar Y yo sí me identifico con Te Arde Porque sé que igual hay gente que le arde Porque te arde, te arde Hay gente que le arde Bueno, entonces ese Te Arde también se la disparas para los malos fans Claro O sea, esos fanáticos negativos No son fanáticos o sí O sea, ya son de fe Sí son Ya son idiotas Ya son idiotas Sí son Porque acuérdense de lo que hemos hablado con Mar Que realmente La envidia O esos sentimientos negativos En realidad es admiración Que no está bien catalizada o ecualizada No se dan cuenta Porque en realidad sí Tú no La gente que envidia De ley admira eso en realidad Puede ser ¿Ves? Fíjate tú Bueno, mira Tenemos una definición de fans Sí, queremos hablar de los fans Ok Exacto, exacto Después Yo le pregunté al huevo artificial Después leo su definición Yo aquí tengo una definición de huevo artificial ¿Cómo de huevo? Ah, la verdad Sí, sí, sí Pero solo tengo una definición Igual tú tienes más información Mira, a ver Un fan A verbiatura de fanático en inglés Es una persona No es fans Es fans Cabe recalcar, por favor Yo soy tu fans De sin ese Exacto A veces me ponen Y cuando Ya no eres fans Y cuando se usan los fans Exacto Y cuando se usan los fans Las fans Ahí sí Ahí sí Ahí sí En plural sí En plural sí Y no es Me gustan tus músicas Me gustan tus canciones Claro También ¿Qué pasa con músicas? ¿Qué? ¿Qué pasa con músicas? Oye, si hoy me dicen Se entiende, se entiende Pero claro Oye, Javier me dicen No sabes Se me borraron todas mis músicas De la computadora Oye, Danilo ¿Esas gafas te han dado el poder De decir cosas en cámara? ¿Pero sí o no? Mentira O sea, sí Se me borraron las canciones Pero no dije mis músicas A mí de repente También cuando me quieren Como que tirar hate Hay personas que me ponen Ya no eres mis fans Ya no eres mis fans A mí sí me han dicho Este Tú eres mis fans Número uno Claro Pero es como al revés Bueno ya Para el rayo Bueno A ver Definición Según el huevo artificial Una fan A verbiatura De fanático en inglés Es una persona Que tiene una gran pasión O devoción Por algo o alguien Ya sea una persona Un equipo deportivo Una banda de música Una serie de televisión Una película Un videojuego Un libro, etc Los fans Suelen mostrar su apoyo A través de diversas formas Como asistir a un evento Comprar mercancía Seguir las redes sociales Los vetos de su fanatismo Hacer cosplay Me estoy mareando Yo hacía cosplay Hacer cosplay Participar en foros Y discusiones en línea Entre otras actividades Pero esto es cosplay En realidad Porque es el tema De las marcianas Bueno Mar tiene unos Fanáticos Que la siguen A todos lados No la apoyan En todos lados He escuchado En la radio Cuando Cuando te llaman Cuando te llaman Cuando llaman Por su canción Hoy escuché Y se llaman Las marcianas Las marcianas Marcianos Las marcianas O los marcianos ¿Alguna anécdota Con algún Algún fan Que tengas? Oh, algunas En realidad También por ejemplo En la definición Podríamos agregar El fandom Que es cuando se unen Por ejemplo Entre varios fans Y se organizan Para diferentes eventos Por ejemplo Acá con el fandom De Guayaquil Y también en México Que tal vez ya se conoce Para chupar También También los he visto Por ahí farreando Pero he visto Cómo se organizan Para llevar también Las mismas antenitas Los globos Carteles Y camisetas Y camisetas También que se mandan A hacer Y pues es algo increíble Porque sientes Totalmente ese apoyo Y sientes que es Un equipo Porque al final del día Un artista No es nada Si no tiene gente Que escucha Y comparte su música Amén Impresionante Cómo conocen De tu vida De tu vida privada De todo Creo que Ni siquiera tú Has sacado una canción Y ya saben Que la vas a sacar Es impresionante Yo estaba atrás De Te Arde Por si acaso Se me da un spoiler Porque una vez Tenía escrito En la pizarra De mi cuarto Que tengo una pizarra Como para no olvidarme De cosas Porque soy muy olvidadiza Y tenía como que Te Arde Fecha no sé qué Hacía en enero Entonces ya mucha gente Decía Te Arde Y yo Uy me hice la loca Después se spoileó Porque por accidente Subió una plataforma Un video mío Hablando de Te Arde Meses antes Y yo Antes los locos No puede ser Pero se hicieron los locos Entonces son los máximos Porque no lo spoilearon Tú en ese momento Quieres que le arda ¿Ok? Sí ¿Alguna vez Te sucedió a ti? ¿Has estado en ese lado? ¿Ardida? Sí Sí Tal vez por un ex Sí Yo creo que sí Tal vez Tal vez ¿Qué se llama? Es un ex Pero ahora me toca a mí Ser la que pone a arder El mundo Ah está bien Haz un aplauso Para él Por favor Te Arde Te Arde Eso no es Huevo artificial Eso es Wikipedia Ah sí Pero no sé si me Me amagaron entonces Me amagaron Bueno Así las historias con los fans ¿Algún malcriado? No ¿Cómo lidias con ese tipo de situaciones? Mira Hasta ahora no De repente en redes Pero no son fans O sea De repente Ha habido ocasiones En las que Hay gente Que no son marcianos Que me pone cosas muy explícitas ¿No? Como Ay Quiero hacerte tal cosa Y tal cosa Y ahí sí Es como ¿Qué aguanta? ¿Bloqueas? Tampoco bloqueo Todas esas cosas que ya Se van un poco como Pero así como Mándame fotos de tus pies Casi Te lo juro que sí Aparte que yo tengo un pie extraño Porque tengo un pie encima del otro Marciano El primer artista O la primera artista Que admiraste Que admiré Que fuiste fan Primeros Bueno Los de High School Musical De sus músicas Claro Por tu generación Por supuesto High School Musical Y luego A los Jonas Brothers Y luego A Demi Lovato Y Miley Cyrus ¿Siguen vivos esos? Todos No pues Todas 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 Yo tengo que preguntar Porque esos chicos Viven aceleradísimamente Hoy en día ¿No? Bueno Porque son artistas Súper completos Sí Son artistas Súper completos Bueno La fama genera fans ¿Estás preparada Para lidiar Con todas esas cosas Que la fama Ocasiona? Sí Poco a poco Creo que Tienes que aprender Que hay muchas cosas lindas Y muchas cosas Feas También Que vienen Con ser una persona Pública Y que tienes que aprender A recibirlas De la mejor manera No dejar que te afecten Las críticas Y enfocarte En el amor de la gente Y en lo bonito Que tienen Para decirte O para dar ¿Te has sentido Desubicada Por la fama? Sí Muchísimas veces Sí O sea Sobre todo Cuando llegué A Ecuador La primera vez Sí fue como El síndrome del impostor O sea Yo de repente Celebraba Y de repente Era como que ¿Por qué? O sea ¿Qué hice? Ah es que estuve en la academia Y después fue como que Ah sí Celebro Celebro ¿Pero por qué? ¿Por qué se saben mis canciones? Ah es verdad Porque escucharon mis canciones Y hay plataformas ¿No? Pero sí te descoloca un momento Y al final es como que Bueno Qué felicidad ¿No? O sea Sí se siente muy muy lindo Tener ese apoyo De la gente también No Y aparte Como profesional también Cada uno Y eso me encanta Este espacio Que igual Cada uno Trata de intervenir En su forma profesional Danilo siempre te va a preguntar Como un artista Que tiene una trayectoria Increíble Musicalmente Bueno pues aquí El mejor entrevistador Multifacético Señor Televisión En mi parte De las Partes de las Relaciones públicas Quiero felicitarte No sé si esto también Fue parte del coaching Que has recibido En México Y la academia y tal Pero es impresionante Tu desenvolvimiento Con mis antenitas Te digo En medios Te digo De la parte De relaciones públicas Yo obviamente Estoy monitoreando Los medios abiertos Todo el tiempo Y he visto Tus respuestas A las casi nulas No críticas Ya Y tu respuesta Siempre es increíble O sea digo Yo por qué no pienso así O sea yo me quedo pensando Y qué bueno Que seas abierta Y lo que te acaba de decir Javier Continuando lo que él plantea Qué bueno Poder responder Con diplomacia Y saber que No siempre Hay que darle Poder A ciertas cosas Y por eso Te arde Bueno Aquí tengo una lista De cosas extremas Que puede llegar A ser un fan Ok Ok Te voy a leer algunas Y tú me dices Si algo te ha pasado Ya la Ok Espiar al ídolo Algunos fanáticos Pueden seguir a su ídolo De cerca Y esperar Fuera de su casa Hotel O lugar de trabajo No Creo que saben Por ejemplo Cuando son eventos Como conciertos Yo me quedo esperando También al final Para tomarme fotos No tienes tu dirección En Instagram No Pero nunca han ido Tal vez a un hotel O a mi casa Creo que También como que Han sido muy respetuosos Tenemos video de eso A ver Vamos a ver Qué ha pasado Ah ¿Quién es ese? ¿Qué? Pero esa es la policía Saludos a Ana Bárbara Ella fue mi jueza En la academia No te olvidas De verdad Me pasaron eso ahí De eso Gran huevada Sí Me pasaron eso ahí El otro día Y estabas ahí cambiando Un cheque creo Sí Porque se me atras Una institución bancaria Para ver si Para ver si nos auspicia Bueno Enviar cartas O regalos excesivos Algunos fanáticos Pueden enviar Una gran cantidad De cartas O regalos A su ídolo Lo que puede ser Abrumador Y posiblemente peligroso Incluyen objetos peligrosos O cartas amenazantes No No Siempre han sido cartas Muy bonitas Y las guardo todas Y algún regalo bacán Así Un iPhone Increíbles No Pero por ejemplo Me regalaron hace poquito Un peluche Igualito A mi perrito Y me han regalado carteras Con pinturas De Lolo Me han regalado Cosas así De aliens Saben que colecciono aretes Entonces me regalan aretes Estos Están de locos Estos fueron un regalo De marcianos Pero están de locos Están increíbles Sí Qué bacán Son lo máximo Bueno Tatuas esos piercings Con el nombre O imagen del ídolo Eso sucedió En el mundial Con Messi Viste la cantidad De idiotas Que se tatuaron Y yo he visto Muchas personas Comercianos tatuados Claro Yo vi un chico Que me enseñó Que se tatuó LNE De Laura No está Oye pero es que esa pieza O sea reviviste Una pieza increíble Ay muchas gracias No es uff Es increíble Intentar conocer al ídolo Cualquier costo Algunos fanáticos Pueden hacer todo lo posible Para conocer a su ídolo Incluso si significa Entrar a lugares privados O usar engaños Para obtener acceso No Eso no me ha pasado Qué bueno Yo creo que lo haría Por BTS Perdón No mentira Aquí te ha pasado algo así Te pasó así Cuando cantabas Yo a mí me pasó En Cuenca Una vez que Yo creo que lo conté Que entré a la habitación Y había una chica En el cuarto ¿Qué? Y tú te arrodillaste A ver Yo llegaba Llegaba después Un concierto Y justamente Me había acompañado Osvaldo Mi manager Y como que Fuimos hasta el cuarto Abrí la puerta Y estaba esta chica Y el man entró La sacó todo Ella era Conocía a las personas De recepción Parece que había hablado A ver No es que Qué fuerte No es que estaba acostada En la cama No Como Kim Katran Con el sushi De aquí Así puesto No Ella quería Por favor ¿Quién ha pensado eso? Ay Javier Ya me escribió Oye ¿Qué pasó? Oye ¿Y qué tal era? Por lo menos No Quería una foto Y obviamente Nos tomamos una foto Le di un autógrafo Y se fue Pero Llegó a esperarme Ahí en el cuarto Y sí me asusté No sé Si habrá realizado La cartera No, no revisé A ver ¿Pero tú has recibido Una sorpresita Si alguna vez? No Sí ¿Quién? Yo sí recibí algo En una cama De un hotel Una vez Uy Pero era Una botella De champán Ay Qué bonito Sí Para En otro país Para una marca Para la que yo trabajaba Todavía lo recuerdo Con amor Usted sabe cuál es Y así se llama Mi perro Amén Ay Qué bonito Bueno Eso es un buen regalo Esto sí Esto sí Y muchas veces Lo hacen Más las mujeres Cambiar su apariencia Para parecerse a su ídolo Algunos fanáticos O pueden intentar parecerse a su ídolo A través de cambios extremos En su apariencia Como cambios en el color de cabello La forma del cuerpo La ropa Etcétera No lo he visto ¿No? Hasta ahora no Hay gente que se pueden Se pueden empezar a vestir Hay gente que se hace cirugías Para parecerse Como los que se hacen Para parecerse a Michael Jackson Sí A Kim Kardashian Por aquí hubo uno Que le dicen Leonardo DiCaprio Claro ¿En serio? Ay sí El Ken El Ken ecuatoriano ¿En serio? Sí Sí Acá Se hacen cirugías Acá se ve cada cosa Claro El Daniel Cea ecuatoriano También había El Daniel Cea Claro David Reynoso Siempre se quiere parecer A Daniel Cea Sí, es verdad Se ha hecho Por eso Oye, si no has visto Que cuando empezamos a tripear Mi gran amiga Que saben que es mi íntima Cuántos años Cuando Maffer y yo María Fernanda Frio Y yo empezamos a tener Intimidad como amigos Nos ponían en las fotos Pues ¿Y qué? Volvió con David Te juro La gente escribía Ve, volvió con David Te lo juro Pregúntale a Maffer ¿Saben de qué? Yo sí soy fan ¿De qué? De Pinturas Unidas Y ahora nos trae El cemento asfáltico Ofrece alta resistencia Al agua Y excelente adherencia Sobre superficies cementicias Evitando el paso De la humedad Desde el exterior Hacia el interior De la edificación Es un producto ideal Para muros De contención Jardineras Con drenaje de agua Losas Paredes Impermeabilización De tanques sépticos Y canalones Protege cubiertas Muros Y cimentaciones Con láminas asfálticas De betún modificado Hormigón Paredes Y medianeras Tener un aliado Que proteja Tus edificaciones Del agua Pinta bien Pinturas Unidas Tus colores Por más tiempo Para mayor información Ingresen A www.pinturasunidas.com Te la aprendiste Que bestia Señor televisión Nos tenemos que ir a un corte Al regreso Vamos a conversar Tenemos preguntas Vamos a enseñarle Algunas preguntas Preguntas de los marcianos De los marcianos Hay algunas preguntas Que tuvimos que Que mochar por ahí ¿Por qué? Porque sí Hay muchas preguntas De los sex Y otras cosas Que aquí no se habla En este programa No Aquí no pida foto de pies De pieces Fans De pieces De pieces De pieces Peor gratis Exacto Ya regresamos Con más de Huevo Fritz Te lo lleva Te lo lleva Medicity te lo lleva Medicity está conmigo Donde voy Mi receta completa Llega hoy Te lo lleva Te lo lleva Medicity te lo lleva Tomarme unas vielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien Gente que siente vergüenza De ser ecuatoriano O comer como ecuatoriano ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y a veces están súper ricas Pero el mamá me queda viendo Y me dice Las tías son mejores Y se está comiendo todito Señor Rosero No sabe lo que es pasar hambre No sabe lo que es comer arroz con aire ¿Cómo que no? Arroz con... Arroz con mantequilla La chica que estaba en Galápagos Se había tenido amistad Se había conocido con una persona Con una chica alemana La fotografía del plato Que causó conmoción nacional Y vergüenza Para esta ecuatoriana Miren por qué engordamos Los ecuatorianos ¡Qué rico! No se acostumbra En otros países A servir así También en el ecuatoriano Sabes que comemos bastante Y normalmente Cuando uno va a un lugar Lo que quiere es llenarse Pinta con gaseosa Claro Para mí también Les digo Si ves que le falta barrio Aquí el señor es gaseosa Que nosotros somos cola El yapingacho Que nosotros comemos Aquí en la costa Más que nada No es yapingacho Yo considero Que sí hay Que sí sobrevaloramos Ciertas comidas ¿Como cuál por ejemplo? La manavita Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados Dinámico Moderno Y comprometido Con escuchar A cada una de las personas Porque para nosotros Ustedes Son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio jurídico Rosero Y asociados Ya pues ¿Quién habla? Tú pues Ah yo ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos Fritos No lo dijimos al principio Pero les recuerdo Que estamos en vivo En el canal Armonía TV ¿Cuántos suscriptores Estancados ahí? ¿Cuántos? 69.700 Desde hace como tres meses No, no No hemos subido Solo que Oye ¿Sabes lo que me dijeron? Que si están YouTube está quitando cuentas Que no están activas Ah, pero mejor De verdad ¿Por qué? Ah, por lo que Están baneando cuentas Ah, ok De qué neto que llegamos a 100.000 Este 2023 Sí, vamos a llegar Amén Amén Correcto También estamos en Facebook En la página de Huevos Fritos Por favor, comparta Suscríbase No sea malito Y no se olvide De llamar a MediCity Porque deben aprovechar Las ofertas En productos De Dermo Cosmética Y Belleza Todos los viernes Y sábados O sea, hoy día Y mañana O sea, no El viernes y sábado Sí, pasado mañana Pasado mañana Y el sábado Ya, productos Desde el 30% Y puedes armar De descuento Pues no, no dejan Ya Desde el 30% De descuento Y puedes armar tu kit Con 3x2 Productos MediCity Te lleva Lo que necesitas Tú solamente pide Donde estés Llama al 1-800-633-424 Les repito 1-800-633-424 Gracias Señor MediCity MediCity Para que tenga Este cutis 40 y 20 Como yo digo De 40 años Pero que parece de 20 Eso Los viernes De verbo cosmética Usted sabe Muy buen cutis Bueno, la semana pasada La semana pasada Estuvimos aquí Cambiando de tema Del cutis de Daniel Regio Amo La semana pasada Estuvo aquí Mi buena amiga Paula Farías No la veía Hace muchísimo tiempo Y en la conversación Así ella confiesa Que cuando ella ¿Cómo es que dices tú? Recién nacida No, cuando era chiquita Cuando era chiquita En el jardín Hace un rato Dijiste recién nacida No, cuando era chiquita Claro, la ponían a la bebé Allí Tú también Que la cargaste En brazos Uy, dale con eso Se cagó La risa de acá atrás Ella confesó Que cuando era chica Era fanática De mi persona Y que estaba enamorada De mí Tampoco dijo eso Dijo como que Era fan Que era imposible No enamorarse De alguien Tan esbelto Carismático Sencillo Canchero Bueno Paola no era la única Todos hemos sido tus fans Humildes Javier Pimentel Todos hemos sido tus fans Es más Hasta el día de hoy Me acuerdo del comercial De autocontrol de Porta Bueno Mira que después La vida nos dio la oportunidad De trabajar juntos En emergencia Ella estuvo Creo que en la Segunda o tercera temporada No lo recuerdo bien Pero tuvo un personaje Muy chévere Dentro de la serie Entonces esto Este Este bait Que lo subieron a las redes Generó muchos comentarios Vamos a leer algunos A ver Dime que los han filtrado No los han filtrado Ay que miedo Los comentarios Vamos a ver A ver Ponlos pues Boca abierta Todos A ver Chinita Preciosa 78 Todos los huevos Eran mi amor platónico Espotorno Rosero Pimentel La trilogía Se unió en huevos fritos Por eso los veo Amores de mis Amores de mi juventud Todos los voy a leer yo Porque Este Este bait Es de Javier Entonces se va a escuchar No se ve tan bien Que tú leas Tu propio mensaje Entonces A ver Vamos a leer Los mensajes a Javier Imagínate A Danilo Rosero Si Paola Farías Lo veía en televisión Ahora Japime ¿Qué? Ahora Japime ¿Sabes qué? No sabe leer Este muchacho Yo lo leo Yo lo leo Imagínate Danilo Rosero Si Paola Farías Oficial Lo veía en televisión A Japime Y suspiraba Yo sí creo ahora Que Japime Salió en el ángel de piedra Y estudió Con don Alfonso Ay no ¿Por qué? ¿Quién le mejor? Digan la plena No Pero es que Oye a veces Esos comentarios Porque les arde Javier Verte como tú A tu edad Eso es lo que yo quiero Si me quiere Claro Hay más Si hay unos bonitos A ver Yo no hice El ángel de piedra Este Fatakuri Ya Yo creo que Todas las ecuatorianas Nos enamoramos de Javi En especial En la serie Emergencias Correcto Era emergencia No es como fans Era emergencia Era emergencia Casey Cedeño Mis hijas tienen 13 y 11 años Y adoran a Javier Pimentel Y hasta han llorado Porque lo quieren conocer Cuando en TC Fueron a emergencia En la noche Ellas se despertaban A esa hora Para verlo Ojalá se pueda cumplir El sueño de mis niñas De tener una foto Con él Ah pero Pero no entiendo Es que están repitiendo Pero no están pagándote Regalías Acuérdate Correcto Entonces Ah Claro Claro Entonces Todas las noches Pueden ver Emergencia Yo tengo una historia Así Que contar Con respecto A esas pasadas De emergencia Pero no Pero ya lo vamos a contar Mejor me guardo José Guerrero Estos invitados Son los que a mí me gustan Paola Excelente Chévere Paola U1U Claro Papi Meco Como el buen vino Más años Más rico Más bueno Más sabroso Dichosa la mujer Que está a tu lado Qué bestia La confesión Ahí está La tóxica La fan tóxica La fan tóxica Cintia Hidalgo Excelente programa Reggio Paola Saludos a mis huevones favoritos Gracias Cintia Se te quiere Se te quiere Bueno un mensaje más Un mensaje más No no Le los que quieras Ya no Ya no hay más No que había 300 Hay hartísimos Pero Oye pero Aquí tenemos a nuestra invitada Yo quiero ver los de la invitada Sí Porque oye la gente Se ha vuelto loca Con la oportunidad De preguntarle algo A Mar Rendón ¿Cuántas preguntas tenemos Para Mara? 300 Hay 300 preguntas Wow Wow Ok Han escogido 7 A ver Esa vaina Ok aquí tenemos Las preguntas No pues Toma ¿Cuál de los participantes De la academia Te hizo acelerar El corazón Nelson? Muy guapo Nelson Sí guapo 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 Nelson Wow Una vez soñé que me gustaba Nelson Y éramos novios De verdad Esa es mi confesión La verdad Una vez lo soñé Y me gustó un día Y luego se me pasó Porque me acordé que era gay Pero bueno O sea en tu sueño No era gay No En mi sueño era mi novio Pero bueno Te quiero Nelson Ya no me gustas Oye pero ¿Sabes qué sí pasa? A mí me han escrito Unas que otras señoritas Y le digo Que no entiendo Vamos Sigamos Por favor Sigamos Fit con un artista ecuatoriano Tenemos por ahí Algo guardado Con Johan Vera Ya También me encantaría Colaborar con Dayanara Y con Renkai Con Sergio Vivar ¿Y por qué no lo sacas Del baúl a este hombre? Hagamos algo juntos Hagamos Una canción De verdad tengamos una composición Está lleno de polvo A ver No A ver más allá que eso Creo que son dos voces Que se alinean en potencia Pero sobre todo son dos voces Que son fieles a su credo De De Su género musical Y los dos Sonarían De locos Por favor Que se decrete Que se decrete Comenten Que haya un dúo Por favor Entre Ahí mira ¿Cómo le respondes a esto? Incursionaría en el reggaetón Yo creo que sí Siento que tendría que encontrar Justamente un punto medio En el que pueda Agregar elementos De rock Al menos Justamente con Eres Tú, que fue la canción que ganó El premio Disco Rojo Es una canción que es medio pop urbano Tropi pop, claro, más o menos Sí, como un pop más Tropiñengo pop Como más latino, más bailable Pero pues creo que todavía tiene Como esa esencia de mar, entonces creo que Podríamos lograr algo chévere Manténla, por favor ¿Otra pregunta? No le da miedito vivir sola a sus 19 añitos No, no, vive en Guayaquil No, porque justo, vengo de Guayaquil Porque ya tengo 20 Claro, claro, ya tiene 20 Ya tiene calle Bueno, México igual Es una ciudad enorme Sí, gigante Y también hay delincuencia Sí, pero... Dicen que no hay que coger los taxis verdes ¿De verdad? Sí, sí Yo no conozco el DF, ¿sabes? No Está bien bonito A ver, primero te actualizo en algo Ya no podemos caer en ese error Ya no se dice DF, se dice Ciudad de México O CDMX Ya no es distrito, Fede Ya no No, o sea, es más, está brandeado por todos lados O sea, CDMX CDMX Hay que ir Sí, hay que ir Enorme Está muy bonito Yo los invito y nos vamos de paseo Ya Ahí va Has abierto shows para varios artistas ¿Pero tienes algún momento y corazón que aún anhelas abrirle su concierto? Me gustaría tal vez, no sé, puede ser Hash, Jessie Joy ¿Cómo? 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 Esta pregunta me plantea una situación Esto de abrirle el concierto al artista principal ¿Por cuánto tiempo piensas que debes seguirlo haciendo antes de ser la artista principal? Yo creo que justamente estoy esperando a tener algunos temas más afuera Porque creo que si ahorita hago un concierto solo yo tendría o muchos covers o muy pocas canciones Correcto Entonces estoy esperando también ya establecerme más como artista Y aprovechando ahora para abrir conciertos y que más gente me conozca Y puedan así escuchar mi música para luego ya tener un concierto en donde también la gente se sepa mis canciones Bueno, generalmente en estos conciertos también tienes la oportunidad de cantar una canción con Con los artistas también Con el artista principal Obvio, siempre que me tendré que ser humildad, yo creo ¿Con quién te tocó cantar la última vez? La última vez con Ana Torroja Imagínate, estamos locos Y recuerdo, recuerdo muy bien que cuando tú interpretaste la canción Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Sí Una de las miembras del jurado dijo ni Ana Torroja llega a esa voz O sea, como se dice acá, la pordebajeó A Ana Torroja No, pero Ana Torroja, de verdad, creo que de todos los famosos artistas Lo que sea que he conocido es la persona más cool de este plan de esta tierra Es una leyenda Pero no sabes lo chévere que es, o sea, es muy cool Es increíble, yo la ve Le mandamos un saludo a Ana Torroja A ver, ¿otra pregunta? ¿Ve? ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer cantar una canción de reggaetón a Daniel Seab? Iván Salomón, ¿por qué? Contigo sí, contigo sí ¿Y si la leí? Oye, te juro, Iván, te mando un saludo Pero te juro que te iba a responder y te iba a poner por mar lo que sea A ver, Daniel, pero un reggaetón sucio, pues A ver, es que lo único que me sé De los clases, de los clases Ya, ahí está, ahí está ¡Épico! Muy bien, muy bien Ahí le ponemos musiquita y todo, ¿ya? Ay, mira Marcianos, Ecuador Definen una sola palabra a tus marcianos Yo diría familia Qué lindo Y aquí hay un par de marcianos Ahí hay unos marcianos ¡El tatuaje! Los marcianos Sí, es que quiero que vean por qué justo hablé de esto Está el chico, el tatuado ¡Sí! Ven, ven, ven Ven, ven, ven A ver, muestra Sí Miren, miren, ven ¡Bravo! Miren, miren este individuo Muestra el tatuaje Acá, la cámara de acá, ve Ahí está ¡Qué crack! Laura no está ¡Bravo! Tú te lo hiciste, tú te lo hiciste Ah, ok ¡Ay, qué crack! Qué bacán, qué bacán que estás aquí Estás con otra amiga ¿Sí? Venga, ¡uh! ¿Alguien puede girar y tomarse la molestia? ¡Eh! ¡Bravo! Oye, y aprovechando que están ahí Miren el equipo de Sushi Saso Que ellos, así como Mar, también ganaron ahorita El mejor premio de comida asiática De los premios Uber Eats Por favor, un aplauso también ¡Bien! Está muy bueno Grande, grande lo de Sushi Saso Ya vamos a conversar de eso Sí, sí, sí Importante ¿Ya no hay más preguntas? Dos más Sí, pongamos que me gusten las preguntas No ¿Ya no hay más preguntas? Ya no más preguntas No, sí hay, pero solo quería ponerse ahí Bueno, trescientos y pico de mil reproducciones Ya, para te arden ¿Cuál te arden? El video Ya, lo mínimo La hora millones Por si acaso en Spotify Sí, también Millones Sí, sí, sí Ya, sí Y pues justamente yo he visto como los marcianes siguen reproduciendo el video A pesar de que ya salió hace unas tres semanas Pues recién vine a Ecuador para promocionarlo en las radios de acá, en los medios de acá Pero veo en los comentarios de YouTube porque igualmente me llegan las notificaciones Y los marcianes comentan como que aquí regresando para el almuerzo Otra reproducción más para te arden Me encanta esa canción O comentan pedacitos de la letra Mi parte favorita de la canción es esta con la guitarra, con la batería Y pues eso también es lo que ayuda muchísimo a que más gente vaya escuchando la canción Porque también le dice al algoritmo de YouTube Hay gente interesada en este tipo de contenido Y lo recomiendo ¿Y el video fue producido en México? En México, sí Sí, sí, con una directora que se llama Mariana Ross Y ahí trabajamos con Buena Noche Que es una productora también de allá Y quedó increíble O sea, creo que justamente como yo tenía visualizado el video Y me entendió a la perfección Que era algo así súper bizarro, medio raro Igual con looks rockero Pero está increíble Y te digo, thank you for keeping pop alive Yeah La nueva generación es que el pop se mantenga vivo, por favor Sabes también que es importante Ahí estamos viendo pedazos del video Pero también hay mucha reacción de tu video He visto algunos YouTubers que han hecho reacciones de tu video Y están muy interesantes Mírenlos Cuando puedan ponen marrendón, reacción, te arde Y sale personas que hablan sobre el video Y que lo están viendo Y lo están viendo Sí, coaches también Que hablan muy bien de su voz Sí, me encantó Sí, buena luz Y ahí sale también el fuego Que al principio tenía todo Y quería pensar sin fuego Porque pensé que no me iban a dar el presupuesto Pero me ayudaron a hacer todo así ardiente Que se note el concepto de la canción Eso es un set Eso es un set Esa es la cocina de Daniel Cea Cuando se le quema el... Cuando ibas tú a mi casa de soltero Ese es el baño de Danilo Después de comer cangrejos Claro, también Yo después de comer azaí Qué bacán, ¿ah? Sí, quedó súper cool Está muy bacán Y eso es un look medio... Ahora, una pregunta Los que están tocando los instrumentos Realmente son músicos No sé Los conocí ahí Es como nosotros teníamos un amigo Roberto Ponce Que cuando él fue a grabar un video Salen mis amigos Pero yo quería que salgan mis amigos Ahora Y sale él tocando la guitarra Pregúntale pues Oye, no, pero te voy a contar algo Te voy a contar algo, Mar Cuando yo grabé Yo también grabé dos videos en México Y en México Hay tantos artistas Y hay tantos videos Que hay una empresa Que tiene músicos Para las presentaciones de playback Claro Dependiendo de tu estilo musical O sea, tienen perfiles Un look Exacto Si son rockeros Tienen manes así Con píbelos pintados Músicos de figuración ¿Son músicos reales o no? Son músicos que salen Que amagan Que amagan Y tú los llevas a tus presentaciones Y ellos te cobran por eso Entonces te dicen Ok, se va a presentar mi invento Moderato Claro, moderato en huevos fritos Y solo vienen los moderatos Van a hacer playback Y vienen diez manes así Con pintados y todo Que bacán Yo quiero ser eso Yo diría también Si es algo sinfónico Van con smoking Y a tocar Sí, es súper chévere Es súper bacán Oye, y hablando del pop Que justo te estaba comentando Backstage En el camerino Que solo usamos Cuando viene Mari Que lo uso yo Ya Pero te juro Porque ellos vienen así Son regios mis compañeros La cultura Realmente Yo creo Y yo obviamente Por mis compañeros Yo absorbo mucha información Sobre ustedes La industria musical Yo pienso que hay una gran diferencia Entre un cover Y algo que no se habla mucho Que es un recover Siento que es mucho Lo que pasó con Laura Porque lo volviste a poner Con tu estilo ahí Porque covers Hay millones Remakes Hay millones Pero un recover Es cuando coges un track Lo haces tuyo Y lo vuelves a poner Claro, fue como una nueva versión Como que lo recuperas Ay, qué cool No, para mí eso es un recover Y hablando No, y hablando de recover Qué lindo que Cada día se aproxima más Te estaba contando Que mira cuántas personas Seguimos amando el pop En Ecuador Que por primera vez Se van a presentar Faye, Mercurio Cario y Garibaldi Ahora en junio Entonces, qué locura Si estás por aquí Me encantaría que veas ahí ya Creo que sí voy a volver en junio Por favor Ya tenemos nuestras entradas Mucha gente que ama el pop Mucha gente que ama el pop Sí Síguelo haciendo Como dijo Javier Danilo, ponte pilas Yo pienso que esta es la colaboración Que de verdad Me voy a México Me voy a México Me voy a México Qué lindo el pop ¿En qué parte vives de México? Este... O sea, en la Ciudad de México Pero no voy a decir dónde Por... Claro, claro Este, pero... Céntrico por... No, es como por el norte Creo Ok Está bien Bueno Antes de... Es que quiero saber Yo vi por allá Yo vivía en Condesa Que era un sector súper bonito Y súper... Como que bohemio Es bacán Sí, la Condesa es bacana Es súper lindo La ropa también Antes de ir con su chisazo Famosos y celebridades Que han tenido problemas Con sus fans Ojalá que no te doy Bueno, es que no te va a pasar nunca Javier, si tuvo algún problema alguna vez ¿En serio? Se viralizó hace... En estos días Un video de Ben Affleck Que llega al carro Con Jennifer López Ah, sí Y lo están grabando Y ya debe estar harto ese hombre Claro Por las dos Por lo fácil Y por la mujer Es que JLo no lo deja dormir ¿Por qué? No lo deja dormir No lo deja dormir ¿Cómo debe joder esa mujer? No Está flaquito Sí lo es Está destruido ese hombre Chupado Chupado Bueno, Bad Bunny Que lanzó un celular de una fan Se le acercó Y de paso dijo a través de sus redes Que lo volvería a hacer Bueno, acá tuvimos Bad Cui Le dieron un culo De un celular a un hacker Bad Cui Yo sí, Bad Cui Yo sí vi eso Que agarró No, no, no Sí, sí Ana Gabriel aseguró Que un grupo de fans Se les faltó el respeto En un concierto de Los Ángeles En el que terminó Por anunciar su retiro De los escenarios En un corto plazo ¿Quién, quién? Ana Gabriel Pues fue abucheada Y criticada en medio del recital Por hablar de política Estaba borracha probablemente No tengo idea Oye, eso a veces me cabrea Un poco, perdón Que las personas que tenemos Cierto nivel de exposición No podemos hablar De lo que creemos Nuestras ideologías Enseguida La gente se ataca Yo creo que hay lugares Sí, hay lugares de lugares Sí, pero tampoco Sí, es un concierto No te vas a poner a hablar de política Ana Gabriel Ana Gabriel recibió ahorita En los billboards El premio La Leyenda Viva ¡Guau! Es una rechaza Sigue viva No, pues por eso Es el premio La Leyenda Viva Pues obvio Ana Gabriel Bueno, una fanática Se propasó con Alejandra Guzmán En pleno concierto Tocándole el seno Y ella la apartó furiosa Una chica fue Que le revienta la prótesis Tom Hanks enfureció Cuando una fan de él Casi lo tumba No, casi la tumba Su esposa Y le gritó Esta es mi esposa Retroceda ¿Quién, quién? Tom Hanks Bueno, hasta Acaban de cumplir Creo que Aniversario No sé cuántos Treinta y pico Bueno, y para terminar Neymar Jr. respondió Insultos a un aficionado Con un puñetazo En el rostro Tú sabes que Neymar Es un imbécil Tú sabes que tiene una cláusula De no sé cuántos miles de euros Por cada vez que termina el partido Aplaudir en el estadio Para los fans Neymar O sea, él se tiene que dar Aplaude Y por cada vez que aplaude Le dan plata ¿En serio? Si se va directo al camerino No gana Chuta ¿Qué? Y a mí que me encantan los aplausos Bueno, y Jennifer López Tuvo que poner una orden de restricción Contra un fan acosador Con un pasado violento ¿Quién? Jennifer López Siempre metía en problemas Esa mujer Pero eso pasa Pues cuando en tu rider Pides sábanas De mil hilos egipcios Y ni sé qué ¿En serio? ¿En los muros? Claro Jennifer López ¿Tú pides mil toallas o no? No ¿Sí? ¿Qué pides? ¿Qué pido? Este Agua ¿Frutas? Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí No, mentira Usualmente si puedo pedir algo Aire Un ventilador Un aire Sobre todo si es Guayaquil Un ventilador Un tallarín Estuvo aquí Aquí está el premio Entregando estos premios Siendo el conductor De la ceremonia Imagínense Ganaron Mejor comida asiática Del Ecuador Y lo importante Y lo importante es que fueron escogidos Por el público a nivel nacional Más de diez mil Más de diez mil Más de diez mil personas Votaron por su chizazo Entre ocho mil restaurantes ¡Guau! Entre ocho mil restaurantes Claro, de todas las categorías ¿No? De ahí escogieron categoría asiática Fue el único restaurante Nominado de Guayaquil ¡Guau! Ponte once ¿Cómo quedaron el resto? Como puera No, no, no No digas No digas Harto cliente Harto cliente Se encuentran ubicados En el centro comercial Aventura Plaza Y en el Food Garden Donde podrán disfrutar De una exquisita cocina de autor Un servicio de calidad Y una experiencia inigualable Tenemos una cita En sus chizazos Sí, señores Así que están invitados Dani lo paga Sí, sí, sí Vamos a ir por allá No se olviden de ver el cuenteo Todos los jueves a las siete De la noche Por YouTube Como en el canal Armonía TV También están en Spotify Así como podcast De esa pendejada Que se ha puesto de moda Como canal Armonía TV En Spotify Ahí está el cuenteo Nosotros también Y también huevos fritos pues A ver, también estamos Los huevos en Spotify Claro que sí Obvio Bien, bien Mara ¿De aquí para dónde? Hoy tengo algunas entrevistas A lo corto plazo Te digo En el tiempo que me queda No Nunca seremos los únicos No, no, no Pero son muy importantes No, pero sabes lo que vamos a hacer Cuando estés en México Y tengas alguna noticia importante Que comunicar Vamos a hacer algún Zoom Y todo Para que O nos mandas un video Sí, o nos mandas un video Para hacerlo Pero sin filtro Porque no lo necesitas Sin filtro Exacto No, igual que tú Otro ligerito Porque cuando no hay buena luz Que se te ven así todas las arrugas Las lagañas Pero bueno Las lagañas Y luego Cuando regrese a México Voy a estar deportada en una revista Wow Este, que será mi primera portada Estamos juntos aquí Y gracias por hacer pop Listo Mar, un beso enorme Mucho éxito Salúdala Salúdala a tu mami La saludaré Es una gran amiga Bella Bueno, chao Eso es todo Eso es todo Vayan a escuchar Te arde Y voten en los premios HIIT Que estoy nominada Por la mesa musical Pero yo sé que sufres Yo sé que te arde Te arde Claro Llegó a ustedes Gracias a Tomarme unas bielas con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien Te lo lleva Te lo lleva Pedisiki Te lo lleva Pedisiki está conmigo Donde voy Mi receta Completa Llega Te lo lleva Te lo lleva Pedisiki te lo lleva Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados Dinámico Moderno Y comprometido Con escuchar a cada una De las personas Porque para nosotros Ustedes son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosero Y Asociados Vuelo Llega Y Asociados Llega Y Asociados Llega Y Asociados Llega Y Asociados